Y yo me quiero, quiero entrar en polémica, pero para mí son el mejor grupo que hay de ruedas de casino cubanas que hay en Chile. Para mí es de lo mejor. Se viene con nosotros Ritmo Cubano de Chile. ¡Buenos aplausos, amor! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Y agua se con un pie que cae el mundo, Señor. Quisiera llorar con Dios. ¡Buenos aplausos! 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 No estamos allá en la calle y vemos tu juego, Ave María que estás. ¡Aquí vamos, ahí abajo! ¡Aquí sigue ahí! Ave María que estás. ¡Ay caballero que calzón! Conciéndolo en una prisa y enseguida pero cuenta para mí cómo suda mi camisa, con dos caminos deprisa. Yo bajo el ojo, y hasta cuando estoy sentado, brindaba hasta dos llanos, por esto te digo yo, quiero agua para el pecado. Yo quiero agua para el pecado, yo quiero agua para el pecado, ahora, ahí llegó la oja, brindó el bien, yo quiero agua para el pecado. Y sierra que me escuchara, que tan linda inspiración, agua, yo quiero agua para el pecado, donde me llamo, o mi vida, fue lo de sorpresión. Agua, yo quiero agua para el pecado, voy a caer, caminante de la calle, que fuera que me llamo, agua, yo quiero agua para el pecado. ¡Alguna, no! ¡Alguna, no! ¡Alguna, no! ¡Alguna, no! ¡Alguna, no! Alejos, alguna, no! ¡Tengo que lloro! Gracias.